qué pasa chavales bueno pues estamos aquí con el tercer gameplay de dead cells no vamos a ver esta vez hasta dónde llegamos no o si conseguimos pues avanzar un poco descubrir algo no que nos permita llegar más lejos etcétera no para hacer un resumen de lo que nos ha pasado las dos últimas veces que hemos jugado no los dos últimos gameplays bueno lo que hemos aprendido básicamente en el primero es que hay zonas que se bloquean por tiempo en el segundo hemos tratado de llegar a esa zona a tiempo llegamos hemos visto que hay todo tipo de recompensas de oro dinero mejoras etcétera pero qué ocurre señores que después de tener todas esas almas me dio por volver atrás para volver a ver al coleccionista y digamos emplear no todas esas almas no darles uso útil y resulta de que no podemos volver atrás el camino está completamente sellado y está cerrado es decir que esto es un camino sólo de entrada pero no de retorno no podemos volver atrás probablemente si se puede si es que se puede pues será que en otra estancia en otro bioma pues nos nos den la opción de vol de poder volver atrás con un portal hacia ese bioma concreto no pero está claro que no podemos hacerlo simplemente yendo atrás y no que tiene que ser yendo hacia adelante constantemente encontrándote otro portal que te lleva ahí con lo cual eso complica mucho las cosas porque pues porque si queremos abrir esas puertas por tiempo tenemos que ir corriendo y prácticamente dejarnos casi todo o enemigos sin matar que perdemos oro perdemos al más no y perdemos armas llegamos allí obtenemos la recompensa pero después no podemos volver atrás a matar todos esos enemigos conseguir ese oro que nos hemos dejado y conseguir esas armas que hemos dejado atrás con lo cual estamos haciendo que el camino que tenemos delante de nosotros sea cada vez más complicado puesto que nos falta equipo y nos falta oro para progresar de acuerdo entonces la cosa se complica muchísimo señores vamos a ver que podemos sacar en claro de todo esto y si por fin podemos salir del segundo bioma que ya hemos visto que de momento no hay manera de salir porque siempre nos matan la verdad que el juego no deja de sorprenderme porque siempre voy descubriendo cosas no que me doy cuenta de que no es tan sencillo todo como parece que no es sencillo el juego por supuesto porque es muy hardcore pero cuando te acostumbras a ciertas mecánicas luego te das cuenta de que realmente cada vez se va complicando más no es tan sencillo como parece en un principio hemos visto que ya no podemos volver atrás hemos visto que hay caminos que se desbloquean por tiempo y que si los desbloqueamos pues siempre es sacrificando algo a cambio como por ejemplo la obtención de ítems el dinero conseguido matando monstruos no etcétera no esta vez no voy a desbloquear las puertas por la sencilla razón de que quiero tratar de pasar el segundo bioma de acuerdo mi intención en este gameplay va a ser tratar de basarlo así que bueno vamos a ver qué tal sale mira otra cosa que acabo de descubrir ahora mismo y que no me había dado cuenta es que en medio del salto también podemos girar no sé si en alguna ocasión lo he hecho como acto reflejo pero conscientemente desde luego no lo he hecho y no sabía que se podía hacer bueno y tengo que acostumbrarme sobre todo a usar mucho el arma secundaria a usar las armas activables porque como veis pues muchas veces me complico la vida de solo la cosa se podría terminar muchísimo antes utilizándola y muchas veces con la emoción desde la batalla pues no te das cuenta y al final te acaban matando el paseo los condenados de acuerdo es por ahí por donde tenemos que coger pero de momento voy a seguir explorando nos queda algo por ahí vale nos queda por desbloquear otro teletransporte no podemos utilizarlo todavía vale de acuerdo es por aquí es por aquí aquí está el teletransporte imagino que por aquí debe de andar cerca el otro portal porque ya sabemos que este bioma tiene dos portales el paseo de los condenados y las alcantarillas el cual para mí está a otro nivel muy por encima de dificultad con lo cual yo lo consideraría de momento como el tercer bioma no de a nivel de dificultad meterse ahí ahora mismo con esta espada oxidada pues igual a acabar muerto no tiene mucho sentido bueno joder vamos aquí un botoncito nos activa la puerta vamos para la puerta vale no hay nada solo quería asegurarme el segundo vale nos hemos dejado algo por ahí pero bueno aquí están las alcantarillas efectivamente así que vamos a ver lo que nos hemos dejado por el otro lado de acuerdo un momento eh perdón aquí vale eso es lo que nos hemos dejado un poquito más de oro que nunca viene mal tampoco nos viene mal y además es el cepo lo cual es muy bueno muy bueno porque nos va a dejar los enemigos clavados prácticamente en el suelo y nos va a salvar el culo más de una vez y el cofrecito que nos va a dar un montón de orbes esto me va a venir madre mía esto me va a venir porque vamos a pasar por el coleccionista ahora y la verdad es que algo creo que podemos desbloquear porque me parece que le había metido muchísimas almas a algo la última vez que pasamos por aquí vale vale vamos a ver el paseo de los condenados está justo en la esquina de abajo con lo cual tenemos que ir al teletransportador que tenemos no es por aquí efectivamente es por el otro lado es subiendo por aquí ahí está incluso creo que podríamos gastar algo de oro podríamos gastar algo de oro o podríamos guardarlo estas espadas esto hay que comprarlo definitivamente además me parecieron espectaculares o sea la manera de matarlos como la animación todo aparte de que sea letal no es que la lo que es el diseño es una puta pasada vale bueno pues esta vez a que fue lo que le metimos primero al fuego vamos a desbloquear le vamos a poner una mejora de un 5% y lo siguiente que vamos a mejorar no sé si la poción porque la poción de salud tiene dos cargas esto nos va a ayudar mucho porque son 70 puntos es demasiado de momento estos que encuentras en el suelo cofres en oro pero claro este oro solo lo podemos emplear en la tienda y claro a lo mejor nos matan antes de que lleguemos a la tienda entonces vamos a dar la tienda entonces vamos a darle utilidad venga vamos a subir la espadita nos va a faltar uno en serio de verdad puta ley de murphy dios mio bueno esto hay que pasarlo señores pero por cojones ya eh osea daga del asesino que esto creo que lo cogimos ya otro día no 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 lo sé si lo cogimos o no lo cogimos o fue parecido yo juraría que lo había cogido ya pero bueno a a ¡Gracias! ¡Madre mía! ¡Qué difícil es darle a los murciélagos a veces, macho! Que giran demasiado y cruzan zonas Cruzan muros realmente Que son muros que tú no puedes cruzar, ¿no? Entonces dificulta bastante la tarea de... De estarle dando No sé si es porque son dos espadas o es que tiene un radio muy grande Pero puedes atarle fácilmente a dos enemigos perfectamente, sin problema La verdad es que es una pasada, ¿no? Aquí está esto que se selló hace cuatro minutos O sea, hace bastante Que aparezca cuatro minutos poco Cuatro minutos en este juego es bastante, señores Bastante Estamos viendo ya que ahí hay un guardián Porque tienen el escudo Vamos a darle caña a... La salud Porque es muy probable Es muy, muy, muy probable Que nos encontremos un élite Y por mucho que subamos la fuerza El élite nos va a meter Golpes seguros Si nos mete golpes y tenemos poca vida Pues hasta luego, Lucas Vale Brocheta La brocheta Esto no se va Así que creo que lo voy a dejar aquí Para cuando pierda más vida No tener que gastar la poción ¿Vale? No, por favor No, 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 no No, no, no Madre mía Es que me echáis de aquí No me dejáis hacer nada Vale Daño de armas aumentado Que esto me viene Pero vamos De putísima madre Granada incendiaria Vamos a correr por aquí mejor Ya estamos perdiendo vida Señores Ya empezamos Ya empezamos Y lo primero que voy a hacer Es coger la brocheta No me voy a complicar Ahí está Pues lo más seguro Es que esto nos vaya a llevar A un camino Que tenga un cofre De acuerdo Que mala uva La gente que pone los pinchos Porque es que realmente No ves que están abajo Es demasiada distancia Como para darse cuenta De que hay pinchos abajo Y quitan mucho Es decir Que no No Pero Madre mía, las bombitas Los murciélagos Es que esto Hay una cosa que es curiosa Acabo de darme cuenta ahora Cuando te dicen daño aumentado No son los daños del arma Porque cuando he caído Lo he matado directamente Y antes normalmente no lo matas directamente Lo dejas chungo de vida Y entonces ya tienes que rematarlo Gracias a Dios que hay un Efectivamente aquí estaba el cofre Gracias a Dios que hay un teletransportador Porque no vamos a pasar por esos pinchos otra vez Eso está clarísimo Esto es espada equilibrada 3 Esto puede merecer la pena cogerlo Porque es la mejora nivel 3 Daño más un 25% Aparte del 5% de la mejora que le hemos puesto Que le hemos puesto Y un 100% de daño contra un objetivo en llamas No tenemos nada todavía que nos haga Espada equilibrada Lo que pasa es que es muy rápida Es muy rápida 323 de daño y 2.92% de daño Bueno pues creo que sí Lo que pasa es que tenemos las dagas gemelas Que hacen más daño contra un enemigo congelado Y no me he dado cuenta de que es que tengo la granada de congelación Sí, 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 sí Vaya dilema, vaya dilema Vaya dilema ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, se me ha petado el juego Pero no es por el juego Es que ya esto me ha pasado Jugando con otro juego Ya estoy empezando a preocuparme Pero puede ser que sea por la gráfica Y ya llevo dos gráficas consecutivas con problemas Venía de una AMD que me daba pantallazos Y ahora vengo de una Nvidia que se me congela De vez en cuando Me ha pasado Porque yo juego mucho al League of Legends ¿De acuerdo? Y llevo una temporada sin jugar Porque se me congela a mitad de la partida Gracias a Dios podemos continuar ¿De acuerdo? Sin perder progreso en este juego Pero me putea ¿Por qué? El progreso lo hemos perdido Se ha quedado en el checkpoint Efectivamente Y además hemos perdido Las mejoras que teníamos Tío Vaya putada Bueno, las cosas del directo, señores No vamos a hacer un drama tampoco Ya veré qué es lo que puedo hacer Para paliar eso En fin Vamos a coger esto Que se me ha olvidado Bueno, pues nada De vuelta Otra vez Además es que es curioso Es curioso porque no No me da la impresión De que sea la gráfica Porque es que Se me congela el juego ¿De acuerdo? Se me congela realmente todo Y tengo que darle a controlar Y suprimir Cuando sale el administrador De tareas Desde ahí tengo que cerrar El juego Y entonces Vuelve todo a la normalidad Pero lo que se queda Pellado es el juego Pero es que me ha pasado Lo mismo con League of Legends El problema con League of Legends Como es un juego Mucho más pesado que esto Puesto que es 3D Pues Es que tengo que cerrar O sea Ni siquiera me sale El administrador de tareas Porque Esto está a modo ventana Pero el otro es a pantalla Completa Con lo cual Tengo que cerrar La sesión Y volver a iniciar Sesión en el PC Para que se desbloquee O sea Madre mía Y venía de una AMD Que me daba muchísimos problemas Y a los Dos meses De utilizar la Nvidia Que está estrenada Pues Ya tengo otra vez problemas En fin señores La vida del gamer De PC No es fácil No es fácil Nunca lo ha sido La brocheta me ha salido En el mismo sitio Curioso eso Es como si Se hubiera quedado guardado Los enemigos Con los mismos tipos De loot Y de ítem ¿No? Curioso eso Es como que Se te pete el juego ¿No? Lo que te van a dar Está ya Decidido Madre mía No me vais a dejar Ni coger el secreto Tranquilo Gente Agobiante Eso es Me viene Me viene bien Que me den esto Porque me había subido La vida Así que bueno ¿Veis por qué No hay que gastar El doble salto? Porque muchas veces Caes mal Y el doble salto Te salva la vida Ante una mala caída Bueno Bueno, bueno Venga Poco a poco Lo estamos pasando Poquito A poco Y el cofre Y el cofre Me vuelve a dar Lo mismo Lo mismo Que no voy a coger Así que Así que Directamente Nos vamos De aquí Voy a mirar la hora Que hemos dicho Que íbamos a hacer Un gameplay De una hora Que ya sabéis Que el primero Se me fue De tiempo Y luego Para editar Es un puto dolor Vamos Un puto dolor Porque es que Mientras se están Codeando el video Y todo No puedes hacer Prácticamente nada En el ordenador Con lo cual Aquí Aquí Me mataron Tío No me lo puedo creer Es que siempre Me matan En este puto mapa Bueno Nada Habrá que pillarse El escudo Y habrá que aprender A utilizarlo Más a menos Lútil Es esto Oh Oh Bueno Esto se puede matar ¿O qué? Uff Amuleto de rubí Daño reducido En un 15% Bueno Pues ya No pasa nada No No hay problema ¿Por qué no hay problema? Pues porque Nos va a venir bien Para el resto De De la incursión Y segundo Porque Cuando cambie de mapa Pues vamos a poder Rellenar la botellita Que he gastado Con lo cual No hay problema Si Si salgo vivo De aquí Claro Por supuesto Espero Escudo de fuerza Y porque estoy ya Mal de vida Estoy mal de vida Señores Mira Me da Me da que al final No salgo de aquí Me da que no salgo de aquí Aumentamos la salud Para tener un poquito Más de vida Paseo Paseo el condenador Puta madre ¿Por qué? Pues porque voy a intentar Llegar a la puerta Que se cierra por tiempo Ya que estamos aquí Vale Y lo segundo Lo que le vamos a dar Es a Este escudo Que es el escudo Que da oro De acuerdo Venga ya Vale Vámonos Vámonos De aquí Venga Y además Me la rellenan a mí No solo el frasco Bien Bien No solo el frasco Madre mía Pero el murciélago O sea Me entorpece Para pasar Tío De verdad No me rayéis De verdad No me rayéis Que voy a por la puerta Y no puedo pasar Por la puerta Ya 27 segundos ¿Qué es esto Tío Es un plano raro Torreta Horizontal Me digas Que es una torreta Que empieza A cribillar A los enemigos Porque sería la bomba Vámonos 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 Nos va a llevar A un cofre Seguro Ahí lo tenéis Bueno Me lo quedo Vámonos 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 Vale, por ahí no podemos pasar Así que Por fin, macho Hay que limpiar todo el puto mapa Para poder coger esto Más vida ¿Por qué? Porque voy a usar la poción En breves Joder ¿Me estás diciendo en serio que desde aquí le da? Joder Joder Por la tienda al cambiar de mapa Y claro, ¿qué pasa? Pues que... Oh, qué bien me viene esto, madre mía ¿Qué pasa? Pues lo que habéis oído Pues que no he pasado por la tienda Y entonces pues tengo una mierda de arma Como... Vale Y esta vez no le estaba dando escudo Y tenía... El guardián estaba al lado ¿Cómo te comes eso? O sea... Hay veces que les da... Mira por dónde Mira por dónde Siete mil O sea, me voy a poder comprar Saltar tres veces en el aire Pero bueno, tengo la reducción de daño Y eso no me viene nada, 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 nada mal Los enemigos arden al morir Esto va a caer Porque tiene que caer por cojones Y esto es... Lo segundo Que va a caer Además me da unas habilidades ¿Sabes? Vamos Venga, esto tiene pinta de que quizás No quiero decirlo muy alto Quizás no podamos pasar esta vez el puto mapa Shit Es rapidísima la espada esta Vale, por aquí no podemos Tampoco es que haga un daño brutal, ¿no? Pero bueno, es rápida Se compensa una cosa con la otra Se compensa Se compensa Bueno Parece que no me he dejado nada Y... Estamos llegando a una zona Aquí hay otro botón Y aquí hay un sarcófago El sarcófago Hay que cogerlo para darle al botón Con lo cual aquí no hacemos nada La muralla La muralla, señores Hemos pasado El puto mapa Y ahora Ahí arriba hay algo De acuerdo Pero eso es inalcanzable A menos que tengamos El triple salto Así que bueno Así que bueno Vamos a la muralla Por fin hemos pasado Este puto mapa ya De los condenados Joder Y ya Ahora sí se nos desbloquean Estas dos armas Porque es que cuando coges la receta Tienes que llegar al coleccionista Si no es como si no lo hubieras cogido Porque no se desbloquea Así que Tenemos 19 Pues mira 19 Ahora sí Voy a gastar el reciclaje Que se me queda uno La próxima vez que dejemos cosas en el suelo Nos va a venir bien La muralla ¿A dónde coño vamos? Madre mía ¿A dónde coño nos estamos metiendo? Nos van a pegar una paliza Que nos van a mandar otra vez para atrás Logro desbloqueado A run with a view Joder y tanto Tiene unas vistas esto Madre mía La cosa es que no sé Si me podría tirar o no No tengo ni idea Por lo pronto no aparece Enemigos nuevos Señores Enemigos nuevos Y además apuntan Vamos a seguir por aquí Por la parte alta Digamos de Esta especie de castillo Salud máxima Esto nos viene de puta madre Porque estamos ahora a tope de vida Esto se ha cerrado hace 5 minutos Es decir que Seguimos viendo puertas de estas Tenemos que hacernos todos los mapas A toda pastilla Para poder coger Todos esos extras de dinero Ha quedado Claro ya con esto Poder de habilidad Y enfriamiento Se va a quedar ahí De momento Porque vamos bien de vida Así que no Quede mejoras ¿No? Bueno Eso siempre Eso nunca viene mal Vale Vale Un botón que ha activado Algo que no sabemos Todavía qué Una puerta No está claro Pero Ah Esa puerta Que está ahí abajo Ups He dejado eso Otro teletransportador Esto parece que es muy grande De acuerdo Muy 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 grande Tenemos esta espada Que esto está a nivel 4 ya 100% de daño Contra un objetivo en llama Los enemigos arden al morir Y uno de salud Daño 35% Infrajo un golpe crítico En el tercer ataque Esto ya es todo Mejoras de nivel 4 Uno fuerza Las víctimas Dejan caer 6 flechas Daño recibido Reducido En un 10% Tienes Dos saltos Adicionales En el aire Wow Cuatro saltos Esto hay que comprarlo Pero es que son 6.000 ¿Dónde voy a sacar Yo 6.000? Bueno Ya lo sabemos Para la próxima Vamos a seguir Por aquí abajo A ver Que nos encontramos Posible De buena No se me ha librado Brocheta Oh que buena Aquí no hay nada Aparentemente Que de murciélago Madre mía Oh Oh Marquero élite Que no me deja darle Bueno Señores Congela enemigos Al bloquear Lanza una granada Del tirón Del tirí Chaval Del tirón Aquí se están amontonando Demasiados enemigos Demasiado No se ni como estoy saliendo vivo De verdad No se si usar la poción Y creo que si Si porque no me la quiero jugar Que me vayan A pillar En un sitio Donde no me la pueda tomar Y me vaya A ir A la mierda Hay un cepo aquí ¿No? Hemos visto ahí A ver Para cogerlo ¿Por dónde tengo que pillar? O sea ¿Por dónde tengo que ir? Por aquí Es que la granada Congelante es demasiado Yo No Esto Eso se coge por Por el sarcófago Efectivamente Ahí está Cofrecito Cuatro mil Tenemos ya Esto es la granada Congelante cuatro Relentiza a todos los enemigos cercanos Cuando la víctima Se descongela Y la víctima Sufre sangrado Cuando se descongela Pues la cambia Y ahora tenemos Dos granadas Congelantes ¿Vale? No está esto nada mal ¿Eh? Da la impresión En el mapa Como si realmente Si pudiera seguir Por abajo ¿Eh? Pero como que no No me atrevo A tirarme Para que ahora Vuelva para atrás Vale 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 Eh ¡Fuerza! ¿Sabéis por qué Hemos llegado tan lejos? Yo tengo la respuesta A esa pregunta La respuesta A esa pregunta Es esto Señores El amuleto Que tenemos ¿No? Porque tenemos un amuleto Si no me equivoco ¿No? ¿No tenemos un amuleto? Te cogimos de un élite Amuleto rubí Daño reducido 15% Bueno pues por eso Seguimos vivos Si no es por eso No estamos aquí Pero vamos Ni de coña ¿Quién sabe si se puede seguir Por ahí abajo? No lo voy a comprobar Desde luego Ahora tenemos un arma Que es rápida Y un arma Que es potente Tenemos las dos cosas No Este no se rompe Otro teletransportador Y Una mejorada de habilidad Ya vamos Cogiendo vicio Otro teletransportador Pero es que hay demasiados teletransportadores Da la impresión Como que esto es demasiado grande ¿No? Y no están dando tantos teletransportadores Porque Evidentemente El mapa va a ser enorme Otro más Otro más Simplemente para ir allí Los teletransportadores También no es solo una manera Porque veis que están Relativamente cerca No es solo una manera De ir de un sitio a otro Es que realmente Te acelera el tiempo Cuando quieres hacerlo En plan Speedrun ¿No? Para llegar a Al otro bioma ¿No? Está claro que Que es un método De De ahorrar muchísimo tiempo ¿No? ¿Qué hora es? Bueno Bueno Nos estamos acercando ya Al final del gameplay Así que mi idea Es pasar de bioma Porque Lo van a tener Difícil para matarme Creo A menos que me tope Con otro élite Un momento Provoca Sangrado Ataque Punta Automáticamente Vale 25% De daño Y El sagrado También Inflige daño De veneno El sangrado Perdón ¿Cuál era La Ah Es verdad Que es Armas secundarias Es que Congela Al enemigo Al bloquear Esto no lo voy a coger Creo que no Estoy jugando Es que también Lanzo una granada Es que con esto Tengo tres granadas Señores O sea Ahora mismo Soy un granadero No No lo voy a coger Porque hemos llegado Al final Hemos llegado Al final Nos hemos pasado Dos O sea Hay días Que no pasamos Nada Y días Que lo pasamos Todo Y este Creo que va a ser El final Del gameplay Si Treinta Almas Señores Treinta Putas Almas Vale Reciclaje Uno Puede transformar Objetos que encuentren En el suelo En el cofre En un 15% De precio de venta Y tenemos 29 células ¿Qué podemos mejorar Del tirón Que merezca la pena? Pues algo de 20 O algo de 15 Tenemos la torreta Horizontal Dispara rápidamente A enemigos cercanos De forma horizontal Esto creo que es una manera De poder matar Guardianes Desde lejos ¿No? El relámpago Daños críticos Cuidado con abusar De este poder Bueno El escudo Venga Ya que tenemos Este escudo Vamos a mejorar El escudo Y vamos a mejorar También El látigo Y todavía nos quedan Nueve Y con esas nueve Voy a mejorar La espada ancha Tengo ganas de ver Esta espada Ya A ver Como es Vida entera Y salud Returada O sea Poción entera Y salud Returada El puente Negro ¿Cómo será esto? Pues esto Tiene pinta De ser un puto dolor Ostras Que guapo Otro logro ¿No? Por haber desbloqueado El bioma Pero es que esto Es Castlevania Total Esto se va a quedar Aquí Vamos a dejarlo Aquí Para el próximo Gameplay Que la cosa Ya se pone Calentita Así que bueno Nos vemos en el siguiente Gameplay Perdonad por el incidente Del bloqueo del juego Así que nada Nos vemos en el siguiente Señores Hasta la próxima